¿A quién sería? Les voy a mostrar esta iglesia, que se llama la iglesia de San Ignacio Loyola. Esa iglesia se dio al culto en 1635 y se trabajó hasta 1749. En que se suspendieron las obras porque fueron expulsados en el año de 1767. La anécdota de eso, el arzobispo era un jesuita de apellido Cipriana Mosquera, y el presidente era Tomás y Cipriana Mosquera. Eran hermanos y ese señor ayudó a echar a este, con esos hermanos, ¿pa' qué enemigo, no? ¿Ven los cuadritos? O sea, los cómenos más cerquita. En bronce, originales en oro en la catedral de Florencia, Italia, y se llaman las puertas del paraíso. Porque ese es el gran paraíso, lo que pasa es que la viejita que los dios se los dio grande, y no alcanza a luchar sino hasta el tercer cuadro. Sí, se ve, se ve. Bueno, ya le dijeron el arzobispo. ¿Cuántos son los cuadritos? ¿Cuántos de mí, señorita? Claro que aquí no se está ahí usted. Aquí es la culpa, que no me acuden. En ese último edificio de las barangas, a la izquierda, sin que parece un parqueadero, ahí asesinaron a Jorge Viesel Aitán, el 9 de abril de 1943. ¿Cuántos años se me dice? El famoso Bogotazo. Le echaron la culpa al primer pendejo que pasó. ¿Cuánto va a ser reír? Usted sabe que lo hizo él. Son los grandes. Porque siempre que sale y un pasillo lo desaparece. Y aquí vamos a llegar a la noche de este reino, que es la famosa casa de Manuel Issa. Ella era la amante de Timón Bolívar. Y se llama la libertadora en libertadero. Porque el 25 de septiembre de 1828, tenía una matada a Bolívar de arriba, allá en la segunda bandera. Ella se dio cuenta y se votó por este. Y entró a esa casa blanca. Sí, señor. Y entró a la Casa Blanca, que era la casa de los presidentes, desde Simón Bolívar hasta Julio César. Eso nos falta el Chavo del Ocho. Andillas ahí. No, gente. Seguro que son envidiosos. O sea, dañarle a uno todo y hacerlo quedar uno por el suelo, porque uno es de la calle. Y mira lo que yo se me hacía con esos discursos. Se votó por ese balcón y entró a la Casa Blanca, que era el Palacio de San Carlos, desde los presidentes de Simón Bolívar hasta Julio César. Entró a esa ventana que les voy a mostrar en latín y abrió esa pieza y como era la amante, le dijo, papito, hazme el último besito y váyase que lo van a matar. Ese es un chiste que yo he hecho, pero algo así tengo que haberle hecho porque era la amante. Este señor, es Rufino José Cuervo, el gran filósofo que ordenó las letras. Y allá la casa de Antonio Nariño, el que tradujo los derechos del hombre. Una de las construcciones más antiguas de Bogotá, este de aquí, piedra sobre piedra, el Museo de Arte y Colomía. El mejor hotel de Bogotá, el de la esquina. Ningún hito, ningún pequedama, el hotel de la ópera. Ahí vale una noche 150 dólares. Para quedarse unos dos mesesitos. Miren, casa de Florita, la libertadora, la libertadora, ella era de Quito, Perú. Y ella ya era. De Quito, Perú. Ya vamos a acabar, quedan cuatro, cinco bolitas. Palacio de las Nanos, ahora la Cancillería, el Cuerpo Diplomático, Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto se llama el aópera, porque no me decía que no me decía que no estaba en el color. Présame, yo le pago en la casa. Aquí también fue una sede de una biblioteca. Aquí fue la ventanita donde se mostró el bomba. Ya les digo qué dice. Y este se llama el aópera, porque aquí está el gran teatro Cristóbal Covino. Primero se llamó Policiano Ramírez, y después Teatro Maluma. Este teatro cumplió 313 años de la primera función. El 27 de octubre de 1798. Aquí dice el 22. El dictador Padre Salvador de la Patria, Simón Mónica, en el pantalón que se extendió. Y siguiendo, diciendo que se siente, el 27 de octubre de 1798. Por la pica del desaltador. Eche para ayudar a los que eran los presidentes, ahora es el Cuerpo Diplomático, Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso que ven ahí es un regalo que le hizo Portugal a Bogotá, al cumplir 450 años siendo alcalde Andrés Pastrán. Es una réplica de una fuente portuguesa de 1798. Este teatro primero se llamó Policiano Ramírez, y después Teatro Maldonado. Cumplió 313 años de la primera función, el 27 de octubre de 1798. En la casa, en la casa donde nació Simón el Bobito, llamó al pastelero, a ver los pasteleros, que le hacía los cuerpos a los niños, Rafael Pongo. ¿Dónde está? Rafael Pongo. Ahí es la esquina, ahí dicen a la pía. Y al Museo Militar Antonio Ríos. Al frente de la casa de Eduardo Santos, y arriba la chicería de El Torrillo y la Fundación, eso no hay nada más que ver. A las 5 del cambio de guardia, jovencitos, espero que hayan aprendido un poquito de historia. Soy el mejor día cuando no me miran como un extraterrestre. Tengo mis hijos y hay muchas maneras de ganarse la vida. No me vayan a mirar como un extraterrestre. Muchas gracias.